Me entero de que usted ya se ha vacunado y que se ha vacunado en los Estados Unidos. ¿Esto es correcto? Eso es correcto. Se ha vacunado en los Estados Unidos y le pregunto, ¿usted es ciudadano estadounidense, residente o algo más? No, yo no soy. Yo soy residente del Perú. Y me vacuné en un estado donde no se exige la residencia. Donde no se exige la residencia. Usted había declarado que le habrían ofrecido precisamente esta oportunidad, ¿correcto? ¿Quién se lo ofrece? No, eso me lo ofrecen, como tengo contrato con distintos jefes de Estado en distintos países, me ofrecieron ese privilegio y yo me negué a ello en momentos en los cuales yo creía que la propuesta que nosotros habíamos hecho a nuestro gobierno podía ser implementada. Yo había hecho, perdón, no a nuestro gobierno, a nosotros para llegar a nuestro gobierno como no ocurrió y comencé a subir en las encuestas y ya no me encontraba con cinco personas en la calle, sino con miles. Me di cuenta que yo podía ser contagiado o yo podía contagiar a los míos. En ese momento, por un contacto en los Estados Unidos, me entero que se me ofrece a través de vías privadas la posibilidad de ser vacunado. Y efectivamente fui a los Estados Unidos, en un estado donde no se requiere la residencia y me vacuné. Pero lo he hecho... ¿En qué estado fue, señor Desoto? ¿En qué estado fue? A circunstancia de vacuna que yo no le he tomado su cuota a ningún peruano. Yo no he contado una oficial, yo he ido a los Estados Unidos, he pagado mi ticket de avión y fui vacunado y se lo anunciaba a todos los peruanos. Sí, sí. Ahora, ¿a qué estado fue, señor Desoto? ¿Sabe usted? Yo no creo que tengo la obligación de contestar eso porque por lo que veo por sus preguntas, ya que es la punta inicial, no quisiera perjudicar a nadie que me ha ayudado. No, no, por supuesto. Usted no tiene que responder a ninguna de las preguntas que yo le haga. Yo tengo el derecho de hacerlas. En un tema de transparencia, con algo que tiene que ver con la vacuna y que tiene que ver con venir a los Estados Unidos a vacunarse. ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha criticado fuertemente en este país el tema de los turistas de vacuna o de aquellos que vienen solamente turistas a vacunarse? Por eso le preguntaba. Y en aras de la transparencia, ¿no? Por supuesto. Para saber en qué estado. Pero si usted no me quiere responder, no tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. Yo digo, es un tema de transparencia. Y pues, si no tiene nada de malo, pues ¿por qué no decirlo? No va a decir el nombre de quién le ofreció la vacuna. Hablemos de transparencia. Si su orden de ética es que uno debe anunciar antes de vacunarse, ¿no es cierto? Entonces yo sí le puedo, ahora que conozco the rules of the game, las reglas del juego, le podría decirle cuándo es mi próxima colonoscopía, endoscopía y identificación, si tengo algún problema con la próstata. Yo puedo hacer eso. Lo que ocurrió es que cuando en el Perú se me ha preguntado si me he vacunado, yo inmediatamente he respondido que sí. No ha habido ningún secreto, no ha habido ninguna falta de transparencia. Bueno, hay falta de transparencia cuando no me dice el estado en el que fue vacunado, pero eso es reserva. Y me parece que la comparación con un tema de colonoscopía, perdón, señor de Soto, seamos serios, no tiene nada que ver con una pandemia, no tiene nada que ver con vacunas que no han llegado a Perú, no tiene nada que ver con personas que aquí no se han podido vacunar en los Estados Unidos, en fin, es completamente aparte, así que yo lo dejo ahí. Si usted no quiere hablar del tema, no hable del tema, me parece bien. Es el inicio de su investigación, entonces me parece altamente sospechoso. En un momento cuando yo soy segundo o primero en las encuestas, usted arranque con una cuestión a la cual yo tengo un derecho privado, yo no tengo ninguna ley y no tengo ninguna obligación de indicar dónde fue hecho en el momento dado. Señor de Soto, ¿por qué le parece sospechoso? ¿Qué no puedo preguntarle yo sobre esas cosas que generaron duda o que generan atención? A mí me genera mucha atención. Mis padres estuvieron de visita aquí en la Florida, nunca los pude llevar a vacunar porque no tenían derecho. A mí me llama la atención. Quiero preguntarle. ¿A usted le parece sospechoso? Es decir, que si no le pregunto lo que a usted le gusta, ¿es sospechoso que no le pregunte lo que usted quiere que le pregunte o cómo? No, le voy a contar. En la Florida hay que ser residente. Yo fui a un estado donde no hay que ser residente. Y lo... Claro. Entonces, le le digo porque quiero que tengo derecho a anunciar en un programa público la gente que ha podido ser gentil conmigo y sencillamente es una cuestión de derecho a la privacidad, que entiendo es una de las cosas que prima en los Estados Unidos la violencia de América Latina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!